En el día de la fecha, hace 41 años atrás, nací a mi querido amigo y compañero, el señor Leo Montero, Estoleito. ¡Bravo! Empezamos a laburar juntos en el programa que conducía Graciela Zan, el Periscopio. Él venía de Córdoba y... ¿Cómo era ese cordobés recién llegado? Bueno, Nacho, ¿cómo es ahora? Leo ha cambiado muy poco. Un tipo simple, un tipo muy familiero, muy amigo de sus amigos. Entonces, todas esas cosas tan simples hicieron que enseguida el miemé del básquet era el fútbol. En la zona de la noche, ¿no? Porque eran dos picaflores. Sí, sí, bueno, fue más un mito, y él lo va a poder decir. ¿Un adulto donde pudo? ¿Disfrutó? ¿Pestejó? Disfrutamos, disfrutamos, disfrutamos. Hay grandes mitos. A pesar de su egoísmo, disfrutamos. ¿Por qué egoísmo? Que lo explique él. No, 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 algo de la cama. Hola, Leo. Feliz cumple. ¿Te acordás de mí? Yo tenía el boliche de olivos. Vos y Diego, una dupla, te digo, terrible. Se los extraña, ¿eh? Hola, Leo. ¿Cómo estás? No puedo creer que te estés saludando hoy acá. ¿Te acordás del cucú? ¿Sabés qué? Todavía sigo tus pasos. ¿Me acuerdas cuando vos me dijiste que cuando uno se casa tiene que dormir en camas separadas? Genio, nos vemos, capo. ¿Te conocen de la época del básquet? Sin duda. Para mí siempre lo digo. Leo no es. Leo, Leo Montero el famoso. Leo lo conozco hace más de 15 años de la época que jugamos bien al básquet. Yo sigo jugando un poquito bien. Él dice que jugaba bien, pero bueno, vamos a quererle a él, vamos a darle crédito hoy que es el cúmpli. Yo siempre le digo, vos te pagan para hablar en el programa, pero no para hablar en el básquet. Entonces él viene y sigue hablando. Entonces le digo, Leo, vos tenés que, vos tenés que irte a jugar, pero como hoy se no le alcanza para jugar, él le gusta hablar. A ver, gente, pero tengo aquí lo reviento, boludo, lo reviento, boludo. Hola, leíto. Me enteré que cumplís años. ¿Te acordás de mí? Yo soy el tajista que te traía cuando llegaste a Córdoba y te llevaba. Qué pinta que tenés, sé cómo cambiaste. No, no, no me alegro. Es para hacer un feliz cumpleaños. Muy bien, no, 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 no. ¿Qué te acaso o algún perfume, algo que lo caracterizaba? Sí, tenía un perfume a perro impresionante. En la época que salíamos juntos y no podía dejar a su perra en casa y entonces su perra era un desodorante ambulante que venía con nosotros a todos lados. Yo entraba al asiento de adelante y si venían dos amigas o tres amigas, abrían el asiento de atrás de donde estuvíamos saliendo y sentían... No fue fe, ya no me acuerdo cómo era, que se llamaba su mastín napolitano enorme, que mientras nosotros salíamos el perro se quedaba durmiendo en el auto. Entonces eso ya generaba como una cuestión de ambiente. Que cuando volvía... Que cuando estaba condensado. Mentirosos todos, gracias por habernos acompañado. Bienvenido a la Argentina, artista que sigo de tele, es el señor Leo, 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 Montero. Carisma, pacha, el pelo corto ahora lo puso mejor, esa cosa canita que tenía y lo puso más al estilo, está bien lukeado. ¿Pero fuerte viste? Que cuando empezamos a trabajar en el Periscopio con Brasil Alfano. Y lo que fue una reunión que tuvimos después del segundo programa, donde Monti, Díaz y Montero aparentemente tenían algo para contar. A ver si te animás. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¿La chica boliche? No, no hay tiempo para contarle a la señora Alfano. ¡Dale! ¡Contá, contá! ¡Contá, contá, contá! La señora Alfano, el día después del programa del Periscopio, año 95, nos llama a los tres al día siguiente, a la mañana, dormidos, le dice, ¿qué tal? Nosotros recién la conocíamos. A Monti, a Diego Díaz y a mí, los tres, cada uno por su lado, nadie decía nada. Y nos llama y dice, señor Montero, ¿cómo le va? Soy Graciel Alfano. Bueno, dale, listo, digo, no me jodas más, empezamos ayer, gracias por la joda. No, no, soy Graciel Alfano, ¿de verdad? Bueno, dale, ¿qué querés? Yo tratándole a como el culo, porque pensaba que era una trucha. Y nada, una carta de barbaridades, qué sé yo. Y yo contenido, voy a tratar el programa, digo, hasta que uno de los tres dice, che, ¿sabes lo que me pasó? Dice Montero, el amor Alfano. Y Diego dice, boludo, ¿a mí también? Dijo, a mí también. Pero los tres, no, los tres habíamos dicho, no sé, el mismo verso, le iba a sanar a todos, nada, nos hizo pasar un momento como que era muy secreto, hablaba de cosas sexuales, porque quedó. Y nosotros nunca, ninguno de los tres le creyó. Y ahí quedó la negra. ¿No tiene una regla? No, no. No, no. No era muy secreto. No era muy secreto. Bueno, gracias a todos mis amigos, a mi esposa, a ustedes, los quiero mucho, de verdad. Amamos Leo, que amamos Leo, que tu leviente… Que, pera mis시고 chavos, que cuando quiera… Mucho maravilloso dell'O, Traditional Of— Muchas gracias a todos A mi papito, a mi hermano, a mi mujer A todos los que me llamaron, a todos mis amigos Asúdeme doctor, tira para mí A esa parte se prende Soflo, soflo Dejen bajarle la puerta Ahí está Te deseo, te deseo Te deseo mucho Te deseo Para Leo que te amamos, que queremos Que te gastes mejor de tu vida Tienes 7 años que somos parte de tu vida Y estamos felices todos Hasta el colegio, mira ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ale! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!